El día ha sido muy intenso, muy colorido y a mí lo que más me ha gustado es que nuestros forasteros, nuestros vascos andaluces, cada vez más andaluces, he de deciros, pues han respondido a la generosidad y hospitalidad del pueblo de Ardales ayudándoles, haciéndoles unos mandados. Paco, sácate la libretita y cuéntanos tus impresiones. Bueno, hoy no voy a sacar la libretita. No me digas. No. Tú por llevarme la contraria. No, por llevarme la contraria. Ya que tenemos la gran suerte de que le ha tocado a este bendito pueblo de Ardales ser el anfitrión en este programa de nuestros compañeros vascos, el pueblo de Ardales tiene un sentir que nos ha transmitido al Consejo de Sabios y el Consejo de Sabios quiere hacerse eco de ese sentir. El sentir es que el pueblo de Ardales quiere que venga cierto personaje y así que vamos a hacerle caso al pueblo de Ardales y por lo tanto, pues que venga ese personaje. Hacerle por ahí un pasillo a ese personaje. Vamos a ver quién es. Enhorabuena, Ekaín. Y no viene solo, viene con mascota. La gente del pueblo es que me cogió cariño el primer día y los siguientes también. El hecho de saber que la han repescado y que vuelve a estar entre nosotros me ha hecho muchísima ilusión. Ha sido un momentazo, o sea, esto pasa a la historia. Ekaín con Paco el Cabrero y con el Chivo. Paco, al final habéis hecho muy buenas migas Ekaín y tú. Me ha caído muy bien. Le gana a él igual que yo en su tierra y le regalo yo el Chivo a él. Qué bonito. Ekaín, aquí tienes tu Chivo. Muchas gracias. Y el Chivo que se va a Bilbao. Ya que Paco me ha regalado el Chivito y tal, le voy a poner Ardaleño el nombre. Rocío, cuéntame, ¿cómo has visto a nuestros forasteros en la playa y con los espetitos? Madre mía, fatal. Es que no podemos valorar la prueba porque es que ha instado nada más que regular. Un desastre total. Terrorístico. Bueno, pero habrán hecho algo bueno, ¿no, Paco? Claro. La prueba de los mandaos, que es una prueba muy andaluza y muy de pueblecito como Ardaleño, ha salido estupenda. Fenomenal. Pero uno habrá sobresalido más, digo yo. A ver, ¿quién es el que está siendo más andaluz y por tanto se merece nuestro símbolo, nuestra señal de identidad? El abanico. Hemos decidido que el abanico se lo va a llevar esta tarde. Yompe. Bravo, Yompe. Hoy el abanico es una recompensa por tu magnífico esfuerzo.